buenas tardes mi gente aquí tenemos al gaby una gallinita de la gallina andy saria ahí lo pueden ver emprendado y aquí tiene su cadenón y todo a los locos aquí sí es verdad es el ajedlo y todo era para los envidiosos del gavilán ustedes que los destroza y aquí los animales están jank y aquí no es como en otro sitio eso es para javi para javi para javier de las pelas javi mira para que aprenda api son es por ahí a los a los locos saludo a angriela y hay un amigo morales y ahora del sur de perú a lujo yo a de perú también saludito a todos